Hoy sí les voy a contar toda la verdad y nada más que la verdad, así que quédense a ver todo el chisme. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Polifacética. Si esta es la primera vez que están en este canal, denle suscribirse y desde ahora se los digo, no me importa. Es un canal muy divertido, tiene contenido muy interactivo, como por ejemplo el de día de hoy, porque yo les pregunté el miércoles por Instagram que se hacía un video sobre activismo o hacía un video más personal y ganó abrumadoramente que fuera más personal y entonces por eso estoy haciendo este video el día de hoy. Hago videos también sobre salud, sobre veganismo, blogs, infografías ahí de vez en cuando, así que bueno, suscríbanse. Hoy les voy a contar algo que francamente ha sido muy difícil tomar la decisión de platicarles. Y como es muy largo, también creo que va a ser un video largo, así que voy a hablar más rápido de lo que normalmente hago, de todos modos, para tratar de que quepa todo en el mismo video. Y bueno, el punto es que les quiero contar que he estado enferma en los últimos días y que ha sido un proceso súper, súper raro y que yo sé que me pone muy vulnerable el decirlo en voz alta y más en un video y más en un medio público como lo es YouTube. Pero al mismo tiempo quiero contar mi historia porque creo que es importante no sólo por cómo sucedieron las cosas y porque es muy impresionante, sino también porque de alguna manera todo esto me ha afectado mucho emocionalmente y creo que tengo que empezar a admitir que soy un ser humano y que los seres humanos sienten y que no puedo ir por la vida solamente trabajando, trabajando y creando contenido y ya. Entonces les voy a platicar. Todo empezó una noche del domingo 22 de julio. El domingo 22 de julio yo me empecé a sentir como algunos síntomas raros. Me dolía un poco la cabeza, sentía como mucha sensibilidad en la piel y empecé a notar que estaba teniendo fiebre. Para mí esto fue como muy raro porque tengo muchos años de no enfermarme de esta manera gracias a una alimentación saludable basada en plantas, etc. Y entonces como que no alcanzaba yo a reconocer que me estaba pasando. O sea, sentía que eran pues síntomas de fiebre, pero como que no alcanzaba a entender qué onda. Y para esto faltaba una semana para que me bajara mi periodo. Entonces pensé, o sea, a lo mejor es síndrome premenstrual, ¿no? Me duele la cabeza por eso. Y sí se me hacía raro lo de la fiebre, pero dije, o sea, puede suceder en ciertas ocasiones. Por ahí quizás vaya la cosa. Y pues ya, no le di mayor importancia. Para el siguiente día, el lunes 23 de julio, noté que no solamente continuaban estos síntomas del dolor de cabeza y la piel sensible y la fiebre, sino que tenía muy enrojecida la cara. Ya desde el día anterior me había dado cuenta de que tenía la cara enrojecida, pero yo pensé que había sido de que me había quemado en el sol. Porque el sábado pasado yo había estado en la vigilia de Save the Movement, Ciudad de México. Entonces pensé que pues me había dado más el calor de lo que, bueno, el sol de lo que debería probablemente. O algo así. O sea, no le di mucha importancia. El punto es que para el martes desperté ya con lo que antes era como enrojecimiento. Ya eran como pequeños granitos. Y tenía yo algunos adentro de la boca. Ahí fue donde me alarmé y dije, bueno, tengo que ir al médico porque esto de tener granitos adentro de la boca ya no es para nada normal. Y bueno, no era tan alarmada. La verdad que estaba porque en lo que habría en el médico, porque si me fui súper tempranísimo, todavía hasta pasé a tomarme un café y contemplar las montañas y otras cosas. Pero bueno, el punto es que ya que llegué al médico, me revisaron y checaron si tenía más ronchas, cuáles eran mis síntomas, si tenía inflamado o ganglios o yo qué sé. Y el chiste es que pues como los únicos síntomas que yo tenía era esto de las ronchas y lo que yo había comentado que era fiebre, me dijeron que lo que tenía era fiebre escarlatina. Total que me mandaron medicamento, me mandaron antibiótico para eso. Y pues yo no me lo quería tomar porque no me gusta tomar medicamentos de ningún tipo, pero muchísimo menos los antibióticos porque los antibióticos te matan toda la flora intestinal, te matan toda la flora vaginal, te matan toda la flora, todo lo que tengas. Y entonces luego esto hace que tengas muy bajas las defensas y que puedas cachar más fácilmente alguna enfermedad. O sea, el punto es que dije, no me la voy a jugar porque pues estoy llenando de granitos y si esto es fiebre escarlatina me sonó como a una enfermedad del siglo XIX. Dije, o sea, no, no me voy a poner aquí a ver si sí o sí no la armo comiendo nada más saludable y tomando puros test. Entonces total que me tomé, bueno, el antibiótico, pedí que pusieran una sola toma de inyección porque a mí eso de estar tomando cosas no me gusta, me deshace el estómago, pero conmigo todo es así como de rápido y ya, acabamos pronto. Ya con un diagnóstico y ya sabiendo qué era lo que tenía y después de que investigué pues cómo estaba la cosa y ta, 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 ya me sentí más tranquila. De hecho, no me quise comprar ni tomar el antihistamínico porque en realidad yo no tenía la gran comezón que me decían que iba a tener y todo este rollo de cuando tienes fiebre escarlatina y ta, ta, ta. Entonces dije, a ver, mientras menos medicamentos, mejor y yo lo voy tratando de forma natural en casa. Total que ya sabiendo qué era, pues ya como que me relajé un poquito, entonces hasta Ufu y yo estuvimos jugando a hacer caras porque yo me veía terrible, entonces es que yo era un monstruo y ya, ta, ta, y tomando unas fotos y todo el rollo y se me bajó el estrés. La cosa fue que un par de días después, pues, o sea, un par de días después de haber empezado el tratamiento este del antihistamínico, me di cuenta que no solo no mejoraba, sino que estaba empeorando. Entonces para el jueves 26 de julio decidí que regresaba al médico porque pues yo tenía que, o sea, convencerme de que era lo que estaba pasando, si esto no era fiebre escarlatina, si era otra cosa, o sea, yo me sentía que cada vez estaba peor. Y entonces, o sea, por las ronchas, no porque me sintiera terriblemente mal yo de salud, sino que las ronchas cada vez se ponían peor. Y entonces regreso al médico, esa doctora que me atendió aquella vez, bueno, ese médico que me atendió esa vez no estaba, voy a otro médico particular y me dice que yo no tengo fiebre escarlatina, que lo que tengo es varicela. Y entonces me dice que pues el antibiótico fue una estupidez, que no me lo tuve que haber inyectado y que lo que tenía que hacer era tomar un antiviral y tratamiento antihistamínico y que iba a estar en cuarentena y que aparte aguas porque pues en los adultos es súper peligroso que tengas varicela, yo tengo 30 años por cierto, y que te puede durar meses y que te puede dar neumonía y una falla cardíaca y así me lo pintaron como ¡oh! Y entonces claro que me alarme más, pero bueno ya entre comillas porque pues ya con un buen diagnóstico dije bueno al menos ya sé por dónde va la cosa y me empecé a tomar todos los tratamientos. Y bueno estaba yo muy muy molesta, muy enojada. Por un lado porque cómo es posible que un médico, o sea la primera médico confunda fiebre escarlatina con varicela que me haya dado a tomar un antibiótico cuando se supone que nadie debe de consumir antibiótico al menos que sea por prescripción médica y porque de veras lo necesites. Y luego este otro médico también que me atendió de todos modos le decía una cantidad de cosas como muy estúpidas como que no comiera frutas porque las frutas son calientes y que eso no se que tanto y que tomara pulque porque el pulque me quitaba las rochas y... como pura estupidez. Yo no sé si eso es porque estoy en provincia y a veces en provincia los médicos tienen un poco menos de información, como más seria y hay más tendencia a creer en ciertos remedios y otras cosas como desde la costumbre o tener que ver en realidad con el rubro. O sea muchos de ustedes lo saben, yo estoy como muy muy peleada con los médicos en casi toda la historia de mi vida, esto como médico tras médico tras médico sea de la institución que sea, tiene diagnósticos siempre errados y esto perjudica muchísimo a los pacientes aparte de que no saben en realidad prescribir salud o mandar a la gente a tener hábitos saludables solamente les mandan drogas para que con eso ya minimice sus síntomas, etc. Pero bueno, ese es un tema. El chiste es que estaba yo muy inmolesta incluso llegué a mi casa ese día pensando en voy a demandar a esta médico porque cómo es posible, ¿no? Ya ahora estoy como más tranquila, lo estoy debatiendo todavía pero ya estoy más tranquila. Y muy enojada también con que, o sea, lo que el otro médico me estaba diciendo también estaba lleno de puras estupideces pero bueno, al final dije, al menos ya sabe qué es lo que tengo y yo me voy a poder tomar un tratamiento antiviral para eso. Y pues estaba molesta también porque tuve que cancelar diferentes eventos o sea, yo iba a estar y como, bueno, iba a dar una conferencia o bueno, un par de clases en la escuela parlamentaria la escuela de formación parlamentaria y tuve que cancelarlos yo iba a ir a platicar sobre el género y derechos humanos y otras cosas y me habían hecho la invitación con muchísima anticipación y yo estaba muy emocionada de poder compartir también en otros lugares iba a haber más de 200 estudiantes de diferentes carreras que todos están en formación justamente como para hacer servidores públicos y tal entonces yo estaba muy contenta de poderme presentar con un público diferente al que normalmente me presento y pues tuve que cancelar esto porque pues ya sabiendo que tenía yo a Marisela como iba a ser para presentarme, ¿no? y aparte el contagio y todo este show y ya pero bueno, con todo y todo no la pasamos tan mal Ufo estuvo todo el tiempo conmigo en casa y cabe decir que aunque a ratos era más como que yo lo cuidaba a él y él se dormía mientras yo trabajaba en cama de todos modos nos la pasamos súper bien y estuvimos divirtiéndonos mucho tomando ratos para pues relajar un poco mi nivel de ansiedad, etc. y la verdad, la verdad, la verdad es que es el mejor enfermero que jamás hubiera esperado porque me hacía sentir muy bien conmigo misma todo el tiempo es súper amoroso, quieranlo mucho, yo quiero mucho honestamente durante todos estos días yo no dejé de trabajar no solo porque tenía muchísimos pendientes de pues el doctorado o de Brigada Animal México de Animal Study, de pues las diferentes organizaciones en las que colaboro y los diferentes proyectos en los que elaboro y colaboro y pues yo no me quise desconectar del todo porque aparte de que me gusta mucho lo que hago me estresaba también saber que iba yo a parar de hacer ciertas cosas, hasta de hacer contenido de hecho dejé de subir contenido una semana aquí en Polifacética y pues sabiendo que tenía que estar en reposo y tal, ¿no? y toda la gente me decía que tenía que súper reposar y que estaría horrible y tatatá y yo en realidad no me sentía tan mal o sea, sí tenía ronchas y todo y estaba cansada, pero bien o sea, un ritmo más o menos normal para mí pero sí tuve que entender que tenía que tomarme un descanso y aquí es en donde les viene la parte de las confesiones o de lo que en realidad no quería decir creo que para mí es más fácil decir que estoy enferma que decir lo que voy a decir a continuación y es que tuve que admitir que estoy pasando por un proceso de muchísimo estrés para los que siguen de cerca mis actividades en Facebook o en Instagram o aquí mismo en YouTube pues ya saben que yo mi actividad principal en la vida es hacer activismo y en los últimos meses emprendí una campaña junto con otras organizaciones ocho organizaciones antiespesistas para prohibir la venta de animales exóticos y para que deje de existir este tipo de maltrato y de explotación hacia estos animales y en general hacia los animales el punto es que desde aquel momento que se inició esta campaña hasta el día de hoy todos los días recibo yo muchísimas amenazas acoso, campañas de difamación han estado editando mis imágenes incluso imágenes mías que han hecho ver como que tengo que estoy medio desnuda y que tengo tatuajes que en realidad no tengo e imágenes que son también de hace muchísimos años que las están ocupando como para hacerle creer a la gente que yo consumo animales que en realidad son les digo imágenes de hace mucho tiempo cuando todavía no era vegana pero para desacreditar mi labor y para desacreditar también la labor de todas estas organizaciones con las que colaboro y entonces todo empezó siendo como algo a lo que no le quise dar importancia porque al final estoy acostumbrada que siempre hay gente que está en desacuerdo y que siempre hay gente que lo único que quiere es tu realidad porque ni siquiera tienen argumentos solamente están tratando como de hacerte sentir mal porque algo no funciona con ellos y entonces quieren externarlo hacia los demás y no les estuve dando importancia pero llegó un momento en el que se puso pues tan grande la cosa que entonces sí tuve que pues empezar a contactar diferentes autoridades tanto gubernamentales como de otras índoles para cuidar más la labor que estamos haciendo mis compañeros y yo como parte de nuestro activismo por los derechos humanos y por los derechos de los animales y entonces todo esto me empezó a estresar mucho por un lado porque se volvió muy desgastante estar contestando las decenas incluso hubo días que eran más de 300 mensajes que eran de acoso, de insultos que eran mensajes solamente para estar pues tirando mierda, esa es la verdad y se volvió también muy, muy entristecedor porque no es que no me sienta yo apoyada no es que no sepa yo que hay muchísima gente que está a mi lado que son mis colaboradores mis amigos, mi manada mi familia, ustedes mismos sino que llegó un momento en que era demasiado el tener que estar contendiendo con todo esto y también el estarmelo guardando el querer siempre verme a la vista de todos como que todo está chido como que pues puedo con todo que soy bien fuerte y que trabajo y estudio y aparte hago y hago y hago y hago y hago porque yo sé que es importante tener figuras a nuestro alrededor que nos motiven y que nos inspiren y para mi hay muchas de esas personas en mi vida y yo intento también ser una y promover el cambio con el ejemplo y entonces siempre quiero dar la mejor cara creo que para eso son nuestras herramientas el youtube o las redes, etc. pero llegó un momento en el que tuve que admitirme a mi misma que tenía que parar que tenía que tomarme unos días que al menos dos o tres días pero calmar la cosa sobre todo en mis emociones porque me empecé a sentir pues iba joneada de que estoy enferma no puedo salir, no puedo hacer el activismo que tanto me gusta no podía, obviamente no me grabé todos esos días ni en el instagram, ni en el youtube, ni en otros lugares porque pues como les iba a enseñar mi cara toda llena de granos y tal y pues no, o sea como eres alguien que promueve la salud y como la promueves mientras estás enfermo y claro, casi nunca me enfermo pero en mi vida me había dado varicel entonces en algún momento probablemente me iba a dar y un fin de semana antes de todo esto estuvimos haciendo brigadas en la Ciudad de México estuvimos subiéndonos a las combis al metro, etc. seguro que por ahí lo caché y la cosa de esto fue más bien darme cuenta que si me bajaron las defensas y justo me enferme por eso porque estaba yo muy estresada porque estaba trabajando muchísimo porque no estaba descansando bien por todo, pues toda la situación en general, ¿no? me estaba costando mucho trabajo relajarme y estaba yo todo el tiempo muy pendiente de todo bueno, todavía lo estoy, pero ahora ya como más... más... bueno, no sé, más... más... así que decidí que me tomaba al menos unos días para pues descansar tomar muchísimos jugos revitalizantes con nutrientes, con minerales hasta hacerme mil y un jarabes de jengibre y demás cosas hacer comida súper rica y divertirme un rato hoy para desayunar estamos haciendo hot cakes es receta de UFO y solamente lleva dos ingredientes que serían plátano y avena molida bueno, harina de avena y yo estoy haciendo mermelada de nectarina miren ya salieron quedaron bien chulas y acá está la mermeladita ahorita está bien calientita entonces estuvimos UFO y yo haciendo rompecabezas jugando videojuegos viendo series en Netflix, viendo películas y... haciendo concursos por Instagram de la mejor presentación de los alimentos hoy para desayunar hicimos licuadito verde en el centro tiene un poco también de licuado de toronja con naranja díganos cuál se ve mejor el mío o el de UFO voten voten ahora el de UFO o el de Paul quiero agradecer a mis votantes entre ellos a DXC a mi sobrino Cristobal Alejandra estamos muy contentos con esto así que mal no la pasé solamente si me sentía muy consciente de mi rostro de cómo estaba lastimado por todas las ámpulas y las ronchas de la varicela pero mal no la pasamos lo que no fue fácil en realidad fue el descanso porque si es que no lo notan y bueno yo ya se los he comentado en otras ocasiones en el canal yo soy hiperactiva o sea en verdad sí tengo TDA entonces este asunto de estar en inactividad como que no se me da y me estresa me estresa no hacer algo o sea de hecho soy de esas personas que termina de hacer algo y cuando se cansa en lugar de descansar hace otra cosa creo que esa es parte de la misma razón por la que tenía yo mucho cansancio acumulado porque tiendo a descansar poco porque no me doy cuenta en realidad cuando estoy cansada porque todo el tiempo estoy como en el así corriendo y haciendo mil cosas entonces mi tratamiento duró 7 días el tratamiento de la varicela y ya para el día 8 del tratamiento que vendría a ser el 3 de agosto el viernes 3 de agosto yo ya estaba como sin nada o sea ya no tenía ningún síntoma ni de cansancio ni de comezón ni de bla 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 pero aparte las ronchas que tenía estaban casi bueno ya no tenía ronchas pero más bien las marcas ya estaban casi desaparecidas este viernes yo estaría cumpliendo 10 días desde el primer día que tuve síntomas que fue ese primer dolor de cabeza y me sentía tan bien que entonces me puse a investigar en realidad y a hacer llamadas a médicos de confianza etc. de bueno hasta cuando es contagiosa la varicela para saber si yo ya estaba como en condiciones de salir y resulta que sí que resulta que la varicela solamente es contagiosa sobre todo en los primeros días y de hecho previo a que empieces a manifestar síntomas pero aparte deja de ser contagiosa cuando ya no tienes ni costras ni ronchas ni o sea que ya no tienes como marcas ya tu piel ya solita las botó y entonces decidí que pues iba a salir porque yo ese día tenía un evento que fue la subasta no no fue subasta la rifa que se hizo para poder recolectar fondos para poderle pagar la prótesis y un nuevo hogar para él y la yegua que ya tengo aquí un reportaje al respecto en este canal así que vayan a verlo y entonces fui y de hecho nadie me podía creer ese día que me había dado varicela porque en verdad que no se notaba de hecho les dejo el click del video en vivo que hice ese día porque hasta pues me veía tan bien que decidí pues de todos modos pues ya salir ¿no? a cuadro por decirlo de alguna manera sin una gota de maquillaje sin nada porque obviamente no quería echarle a mi cara estando tan sensible cualquier cosa y pues no me veía tan mal ustedes me digan hola amigos ¿cómo están? oigan ¿se acuerdan que les he estado comentando estas semanas de una yegua que mi amiga Janice rescató? esta yeguita le estamos haciendo varias actividades para poder recaudar dinero para pagar su prótesis porque ella tuvo una amputación de pata debido a todo el maltrato que recibió al daño que recibió previo a que llegara con Janice ¿eso que escuchan? este es amigo de allá se llama Titán le gusta morder por cierto de hecho me sentía tan bien que ya para el siguiente día o sea este sábado que fue el sábado 4 de julio nos fuimos a subir una montaña y a escalar día de montañismo estamos tratando de llegar a una cima que ustedes no ven pero que está aquí atrás y que esta va a ser la tercera vez que tratamos de llegar a esa cima siempre llegamos a una cima pero no a esa si no lo vais a dar te jamas y o qué es lo que más y o que cada sábado lo ingresos I hope you don't mind, I hope you don't mind Te la escucha a mi amor I wanna do the time Now you're all in the world ¿Está grabando? No Me curé en 10 días y nadie que me haya visto desde el día 10 o el día 11 hubiera creído en verdad que yo tenía varicela o que estuve enferma o que estaba enferma o que estaba enferma. De hecho, la gente que sí me vio esos días o a la que le mandaba yo fotografía por WhatsApp me decía que, o sea, no manches, ¿no? ¿Cómo sucedió esto? Y ya sé que parece como, ay, así he salido de cómico, de película rara, ¿no? La mágica curación porque la gente decía que me iba a durar dos meses y todo este rollo que era bien peligroso en un adulto y todo el rollo. Y pues no. Y yo creo que la razón por la cual en realidad me curé tan rápido es por un lado porque llevo una vida muy saludable, porque hago actividad física con mucha frecuencia, porque llevo una alimentación basada en plantas y alcalina. Y por todos los remedios naturales que me eché. O sea, el té de jengibre, jugo de ajo con más jengibre, todos los días en la mañana me tomaba agüita con vinagre y pimienta cayena y pues todo lo que pudiera ayudar a mi organismo a estar alcalino para que no pudiera seguir reproduciéndose el virus y que se matara más rápido. Y pues todo lo que pudiera ser antiinflamatorio, antibiótico natural, analgésico natural, etc. Pues todo me lo andaba yo echando. Entonces también nos fue divertido porque estuvimos haciendo un chorro de recetas de licuados saludables y los pimpeábamos y los subíamos al Instagram. De todos modos, o sea, nadie sabía por qué estaba yo, por qué no salía yo en el Instagram de cara y seguí subiendo contenidos porque seguí subiendo las recetas que subo normalmente. Claro que tiene también todo que ver con que me haya curado tan rápido el hecho de que seguí tomando, que me tomen los medicamentos que me mandaron, ¿no? El antiviral. Pero al mismo tiempo pienso en toda la gente que toma los antivirales y que en realidad no se cura tan rápido y que sobre todo es tan peligroso y todo este rollo en adultos. Y pues más bien lo que yo hice diferente fue lo otro, que fue el sí cuidar de mí misma, el sí cuidar mi alimentación, el no ponerme a comer. Todas estas cosas que la gente receta como si fueran saludables, los caldos de cadáver, etc. Que al final es grasa, que al final son más hormonas, que al final es algo que no ayuda a que tu cuerpo sane. Y bueno, claro, otra cosa que también creo que me ayudó muchísimo es que yo ya tengo casi un año, o quizás un poco menos, más o menos, haciendo ayuno intermitente. Y el ayuno intermitente ayuda a que tu cuerpo logre restaurarse, descansar, la recuperación muscular y otras cosas más. Entonces yo creo que para mi cuerpo fue más fácil la recuperación porque pues yo ya estoy acostumbrada a un estilo de vida, o no estilo de vida, a pues mantener estas prácticas saludables y tal. Pero bueno, yo entiendo que mi caso fue muy especial y entiendo que fue contra todo pronóstico y también entiendo que este no es lo que le va a pasar a todo mundo. De todos modos, sí te hago la recomendación de que si te enfermas de lo que sea, pues sí mantengas una alimentación basada en plantas, una alimentación alcalina, etc. Que te va a ayudar a que te cures, no dejes de seguir las indicaciones de tu médico si es que estás de acuerdo con las indicaciones de tu médico. Pero sí pensar que lo importante es estar saludable, no contrarrestar los síntomas. Y entonces hay que tratar de hacer que el cuerpo esté lo más saludable posible para que vence la enfermedad o para que las enfermedades simplemente no te ataquen. Y entonces la moraleja de la historia, ya después que les conté todo el chisme, es que es hiper importante tener una vida saludable y hábitos saludables para que este tipo de cosas se curen muy rápido. Pero también es súper importante, y eso es lo que estoy aprendiendo, el no cesarse, el aprender a relajarse, el descansar, el balancear mejor otras actividades, aunque puedan ser difíciles, con pues esto, el descanso, con el amor propio, con el amor que hay alrededor con nuestros amigos, nuestra familia, etc. Porque pues eso también de alguna manera es felicidad natural. Aprendí que tengo que trabajar menos, y también aprendí que tengo que aprender a compartir las cargas emocionales que llevo encima y no quedármelas guardadas. Y creo que es importante compartir estas cosas, no solo con la gente que quiere, sino también, para mí es importante compartirlo con ustedes, porque ustedes son parte de toda esta jornada, de esta vida, de todas estas actividades que hacemos. Y creo que es importante, y les digo también, ustedes están pasando por momentos difíciles, y compártanlos, no se los callen, digan a otra gente. Yo sé que a veces es difícil por todo lo que puede haber alrededor, que pueda implicar más riesgo, más peligro, o que pueda implicar que te corran en el trabajo, o que se enoje contigo un profesor, tu mamá, o quien sea. Pero es importante decir lo que sentimos, lo que pensamos, y no quedarnos como en el guardadito de, no, porque qué tal que piensan que bla, 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 o que me van a ver débil o me van a ver vulnerable. Y creo que no, creo que la mejor forma de ser fuerte es en realidad el exponerse y estar vulnerable, porque qué daño me puede hacer alguien utilizando mis imágenes y mis fotos o lo que sea, si yo misma soy quien las pone, ¿no? Es porque me siento segura con lo que estoy haciendo, me siento... Van a utilizar estas fotos seguramente para decir que me dio malaria o yo qué sé, pero X. O sea, al final, eso ni va a atacar mi autoestima, ni debería atacar el de nadie. Creo que tenemos que tener muchísima confianza y amor propio, y más bien aprender a darnos la mano a nosotros y pedirle al otro que te dé la mano. Entonces, en ese sentido, es que quiero pedirle al festival, que parte de la mora deja, sigue siendo, pues, hacer el trabajo en el que uno cree y pedir ayuda, y por eso quiero pedirles que vayan a firmar la petición que tenemos puesta en Brigada Animal México, igual se les voy a dejar linkeada en este video, que es para prohibir la venta de animales exóticos. Y quiero pedirles también que vayan a darle me gusta a la página en Facebook de Brigada Animal México a otros proyectos que tengo de activismo, a la misma página de Polifacética en el Facebook. Vayan al Facebook, estoy como en Polifacética en el Facebook. Subo contenidos también ahí todo el tiempo, de un chorro de cosas súper chidas y buena vibra, y también muchas cosas que son, pues, informativas y que son como de amor propio y de liberación sexual y otras cosas más. Así que vayan. Y creemos una comunidad sólida. O sea, sigamos haciendo una comunidad que nos podamos apoyar entre nosotros. Y, bueno, otra de las cosas que fueron mi moraleja de toda esta historia es que es necesario, es útil, es digno, es justicia vivir vegano. Eso es mucho de lo que tiene que ver de por qué creo que me curé tan rápido y que todo ha salido tan bien. Porque, obviamente, cuando eres vegano, pues la recompensa que te da la vida por dejar de matar animales es una salud mucho más fortalecida. Y entonces, para mí, esto es consecuencia de una decisión ética, de una decisión política, que tiene que ver con la dignidad y la justicia que tiene que existir para todos los seres, no solamente para los seres humanos, sino también para los animales, para todos los animales. Y entonces, esta es una invitación, de igual manera. Si no eres vegano, te invito a que lo seas. Te invito a que investigues más al respecto y a que te empapes de toda la crueldad que hay en la industria alimentaria, en la industria de la piel, otras cosas más, para que te des cuenta que lo mejor que puedes hacer por tu vida y por la vida de todos los demás es dejar de incidir en la violencia. Y, bueno, ya me puse aquí muy hippie y amorosa, pero, bueno, ustedes saben que yo soy muy hippie y amorosa, así que no hay problema con eso. Espero que les haya gustado este video, que, ¡ay! Estoy viendo que ya tiene 30 minutos, vamos a tratar de hacerlo más cortito en edición. Pero, bueno, espero que les haya gustado este video. Yo les mando muchos abrazos. Les enseño mi cara desde más riquita para que vean que ya, o sea, sí se ven ciertas marquitas que se van a ir quitando con Sábila. Mi nueva mejor amiga es la Sábila. Acabo de decir, me pongo Sábila todas las noches y con eso ahí se me están yendo. Entonces, les mando muchos abrazos, muchos besitos. Espero que tengan una genial semana, que tomen en cuenta algunas de estas recomendaciones de la vida y que se hayan divertido escuchando mi historia también, ¿por qué no? Y ya, compártanlo si es que creen que es útil para alguien o divertido o lo que sea. Suscríbanse. ¡Suscríbanse! Y déjenme mucho amor en los comentarios. ¡Chao! Y ya, compártanlo si es útil para la vida. ¡Suscríbete!